De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Aquí, saliendo un poco de afuera, saliendo un poco de adentro, depende del día porque de repente hemos estado en esta época con mucho frío, con mucho viento o con un sol, pero con un viento que ahí el audio, así que aquí estamos comenzando otra tarde, otra noche, otro día Otra vida, todos los días es una vida diferente ¿Y por qué es una vida diferente? Porque el Señor todos los días nos hace madurar nos hace entender, nos hace mejorar Ojalá todos los días aprendamos algo nuevo Todos los días veamos que estamos un poquito mejor que ayer Que nos caemos, sí, nos caemos Pero nos levantamos Eso es lo importante Levantarse No importa cuántas veces nos caigamos Lo importante es cuántas veces nos levantamos Así que vamos a ver que nos ayuda a levantarnos Estos cinco minutos del Espíritu Santo Y veamos qué nos dice hoy día Hoy día cuatro Comenzando, comenzando este nuevo mes Y mira, nos propone algo que creo que ojalá lo pudiéramos hacer varias veces al día Ahora que tenemos tiempo Y dice Cerremos los ojos por un instante Y dediquemos un momento de nuestro tiempo Solo al Espíritu Santo Con los ojos cerrados Sin prisas Sin ansiedades Sin nerviosismo Tratemos de reconocer su presencia de amor Dijimos que se vaya aplacando toda la resistencia y temores Hasta que Él pueda apoderarse Serena nueve de nuestro interior Sin duda Solo Él puede hacer cosas buenas en nuestra intimidad escondida Por eso vale la pena dejarlo actuar en silencio Que vamos a la meditación trascendental Que acá al este Que nos dice que acá Unitamos todo y hacemos esas cosas Y nos llenamos de la tierra, del sol, de la energía Cuando podemos hacer eso mismo en el Señor Hacer eso mismo Si el Señor entra Estamos aquí Pero no Estamos llenos de ruidos Llenos de cosas Pero a esas otras cosas que nos dicen Que es lo último Que es la novedad A eso le damos tiempo Pero al Señor No, no, no Empecemos a darle tiempo Hagamos esto que nos pide hoy día Este librito Los cinco minutos Del Espíritu Santo Que nos ayuda tanto Dejémoslo actuar Digámosle Espíritu Santo Entra Actúa Ayúdame a hacer un silencio interior Ayúdame a renovarme Tú me puedes renovar Señor Tú, Espíritu Santo Con tus dones Con tus carismas Pero tienes que estar en un silencio No tienes que estar Ay, con el personal Que no Tienes que estar Que me van a llamar Que tengo que hacer Que tengo que cocinar Uy, hoy día no ha venido Uy, mi mente llena de preocupaciones No, si estoy con el Señor Claro Tú dices que estás con el Señor No es cierto Pero tu mente Vuela para cualquier parte No, yo soy Yo escucho y Después pregunta No sabes Ni lo que estabas pensando Ni lo que te estaban diciendo Así que hermano, hermano querido Démosle un tiempito Démosle un tiempito al Espíritu Santo Y digamos al Espíritu Santo Ven Con este alimento Ahí le damos el tiempo Ese silencio Y no lo hagamos por rutina Ah, tengo hoy día en la mañana Tengo que leer la Biblia Tengo que hacer esto Tengo que leer esta novena Tengo que usar este padre Tengo, tengo, tengo Entonces me pongo y Ya terminé la lista y se acabó ¿Y qué hiciste? ¿Meditaste? A lo mejor con una palabra De lo primero que hiciste Y no leías nada más Pero te quedaste dialogando Te llegó Así que hermano, hermano Pero Dios está bien Si está bien que hagamos todo eso Ya, pero veamos Cómo lo hacemos Por rutina Por cumplir Por sentirme satisfecho Que he hecho las cosas Pero ¿Qué te ha llegado? ¿Tu vida cómo ha cambiado? ¿O sigue igual? Si tu vida sigue igual Es porque no le has sacado provecho No le has dado el tiempo Para que te haga Pin, pin La palabra Para que te haga Cuando te hace la palabra Sí, qué maravilla Tienes que decirle Gracias, Señor Porque me está tocando Me está haciendo reaccionar Y vemos Qué nos va a hacer reaccionar Hoy día Veamos qué Nos va a hacer reaccionar Nos habla en Romanos Que seguimos todo este mes Con Romanos Y mira lo lindo De la fe de Abraham La fe que necesitamos hoy día Señor, aumenta Aumenta mi fe Y dice así en Romanos 5 18 Abraham creyó Contra toda esperanza Que sería padre De muchos pueblos Según le había sido prometido Tampoco dudó Por su falta de fe Ni decayó su fe Al ver que su cuerpo Estaba viejito Sino que al contrario Se afianzó su fe Dando sí Gloria a Dios Plenamente convencido De que Dios tiene poder Para cumplir lo que promete Palabra de Dios Dile, Señor Aumenta mi fe Aumenta para creer Que lo que tú prometes Se va a cumplir Y qué es lo que prometes Que tú Vas a vencer el mal Vas a vencer este momento Que está pasando Por lo tanto Te quiere feliz Alegre Esperanzadora Que él va a vencer El mal Todo Tú ten fe Como dijo Anda Vete Que se haga como tu fe Como tú has dicho Así que digámosle Hoy día, Señor Aumenta mi fe Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos, Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos, Señor Y también todo mi corazón Y también todo mi corazón Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Señor, levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos. Señor, levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos. Señor. Señor, levantando mis manos y también todo mi corazón.